Frontera, vaya nombre impresionante que habéis elegido. Contadnos... Suena fronterizo. Eso es de fondo, nada más. Fronterizo. Contadnos quiénes sois, de dónde venís y a dónde vais. Bueno, Juan Carlos, es el último fichaje. Toca la batería. Yo soy Toni, el bajo. Bueno, somos ante todo un grupo de rock and roll. Hacemos rock and roll basado un poco en música country western, pero vamos, no sé si me voy a poner ningún apodo así. Venís de diferentes grupos, ¿no? Sí. Que ya tenían cierto prestigio. Sí, Toni viene de los porkies, este viene de los números rojos, José viene de Isles vacíos y Kino viene de los reprises. Y de Esqueletos también, que era un grupo que yo adoraba. Y yo de la visión. Y tú de la visión. Pero vamos, somos un bloque compacto. Y vais a por todas, supongo. A por todas. A por todas las chicas, vamos. A por todas las... La frontera, como decía antes, es un nombre que obliga a mucho. A algunos nos parecen palabras mayores, querer aludir al espíritu de la frontera. ¿Estáis dispuestos a ser consecuentes con ese nombre? La frontera es muy grande y hay muchos tipos de música en la frontera. Hay muchas movidas fuertes. Gente. La vida es dura en la frontera. ¿Y vosotros vais a ser coherentes con eso? ¿O es una especie de anécdota así, pasajera, como pueda ser? ¿Algo más para añadir a esa lista de rock latino, rock torero y ahora rock fronterizo? No. Ni rock torero. No, ni rock torero. No, no. Nada, vamos. Rock torero para nada. Rock torero, rock vaquero de vacas. Rock duro, rock duro. ¿Estáis dispuestos, pues, a ser consecuentes con un nombre que obliga a tanto? Exacto. Vosotros, bueno, aparte de venir de diferentes grupos, venís de ganar un festival de estos que organiza el Ayuntamiento de Madrid, el séptimo concretamente. Sí. Un buen número, el siete, ¿eh? Hay quien piensa que un chico de cada grupo que se presenta a un festival, eso puede querer decir más o menos que os habéis juntado para el festival y que esto se acabará quedando en nada. En un disco que os han grabado, un vídeo y luego cada cual por su lado. Sí, pero bueno. ¿Quiénes diríais a quienes piensan eso? Que estamos aquí, ¿no? No, que va. O sea, nos juntamos para hacer el Villa de Madrid y yo la casualidad es que ganamos, o sea, tuvo que ser por algo. No queríamos ganar. Y ahora, pues, vamos, vamos a seguir con bastante fuerza. Vamos a sacar un LP en febrero y seguiremos para adelante. ¿Y estáis dispuestos a venir algún día a la Edad de Oro a demostrar que no vais a hacer eso? Sí, sí, vamos a tocar aquí algún día. Vamos, vamos, claro que sí. En cuanto vea que tenéis un repertorio suficiente y lo bastante bonito, como para llenar un buen rato. Así que un día de estos me paso por vuestro local y me lo enseñáis. Muy bien, estás invitada. Lo que vamos a ver ahora es el vídeo este con el que os ha premiado el Ayuntamiento de Madrid, que lo habéis hecho vosotros con, ¿cómo se llama? Ramón Coronado, ¿no? Ramón, no. Se llama Coronado, Manolo Coronado se llama. Manolo, perdón. Y bueno, hemos tenido cantidad de problemas para poderlo emitir porque no está hecho en un formato profesional, quizá tenga alguna deficiencia de imagen y los señores de la técnica opinaban que era difícil, pero como es un documento, es un testimonio de lo que habéis hecho vosotros con vuestros medios, con los que os habéis ganado, vamos a verlos. Y con el corazón. Claro. ¿Qué queréis contarnos de ese vídeo para presentarlo? Queremos dedicárselo a Ronald Reagan para darle nuestra enhorabuena por cuatro años más. ¿Me lo dices en serio? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, te dejaré que lo digas. ¿Qué voy a hacer? No te voy a callar la boca. Me da su disgusto, pero bueno. Luego le pegamos. Luego le pegáis vosotros de mi parte también, por favor. ¡Adiós! 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 Alas cara a cara, al sol, miraba contra mirada, duelo al sol, al sol, en aquel lugar, en aquel rincón, al sol, no tengo miedo a tus balas, duelo al sol. En la calle nadie habla. No se espera la primera descarga, algunos pasos hacia el frente separan la vida de la muerte. Al sol, no tengo miedo a tus balas cara a cara, al sol, nada contra mi gala puedo hacer. Al sol, en aquel lugar, en aquel lugar, al sol, no tengo miedo a tus balas, vuelo al sol. ¡Gracias por ver el video!